A las 8 de la mañana en punto, le presentamos el resumen de la información nacional e internacional en voz de nuestro compañero José Luis Estrada. José Luis, buenos días y bienvenido. Belén y Sonia, gracias y buenos días. Y buenos días a usted que sintoniza UDGTV Canal 44 en este martes 5 de abril del año 2022. Esta es la información nacional e internacional más importante. Comenzamos. El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santaella, adelantó que este mes de abril se cerrará el ciclo de vacunación contra COVID-19 en México. El anuncio se da a pesar de que solamente han recibido la dosis de refuerzo 37 millones de personas, según datos de la Secretaría de Salud. El titular del Issste no ofreció detalles sobre cómo se aplicarían vacunas contra el coronavirus después de abril, por lo que invitó a la población a completar su esquema de vacunación. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de los Estados Unidos de financiar a grupos ambientalistas para protestar en contra de los proyectos de su gobierno. El mandatario federal señaló que hay empresas norteamericanas que ocasionan daños ambientales en el país. Reiteró que su deber es defender los proyectos de su gobierno, ya que la mayoría de los medios lo único que hacen es criticarlos, por lo que argumentó que es durante sus conferencias diarias cuando tiene tiempo para la réplica. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que su partido, en alianza con otras bancadas, rechaza la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que votarán en contra en forma definitiva. Apuntó que la iniciativa de reforma que propone el mandatario no beneficia al pueblo e incluso es un peligro para México. El documento será votado en comisiones el próximo lunes 11 y llegaría al pleno para su discusión el miércoles 13 de abril. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó ayer lunes la norma que prohibía a exfuncionarios de alto nivel trabajar en el sector privado durante 10 años luego de dejar sus cargos públicos. La Suprema Corte informó que invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. De acuerdo con la Corte, la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria reconocida por el artículo 5º de la Constitución Mexicana porque impide a los exfuncionarios en esas circunstancias prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada. Un total de 79 inmigrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador fueron hallados hacinados en cuarto de un hotel en Ecatepec, Estado de México, informó el Instituto Nacional de Migración. Del total de inmigrantes encontrados, 74 personas son adultos. Desde octubre del 2018, miles de inmigrantes de diversos países sudamericanos, africanos y asiáticos ingresan a territorio mexicano con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.